La refinería de Cartagena Reficar intentará cobrar el billón de dólares que su constructora fue condenada a pagar en un tribunal de arbitramento contra los activos de las empresas que compraron a la contratista antes del fallo. Luego de siete años, la Cámara de Comercio Internacional falló a favor de Reficar y confirmó la responsabilidad del contratista CBI, quien incumplió sus obligaciones para la ampliación y modernización de la refinería, por lo que la compañía fue condenada a pagar más de un billón de dólares. Aunque Reficar ganó este pleito contra CBI colombiana y CBI de Reino Unido, algunos expertos consideran que la refinería enfrenta grandes obstáculos para hacer efectivo el pago. Reficar no verá dinero o no recuperará ese dinero de este comité arbitral, teniendo en cuenta que la empresa ya no existe, ya no figura, se declaró en quiebra, ya en teoría pagó a todos los acreedores con este proceso de quiebra y por lo tanto es una empresa que no existe y al no existir pues no habría a quien reclamarle ese dinero. Sin embargo, Reficar aseguró que sí hay unos activos y una estrategia para hacer efectivo el fallo con sociedades existentes, como McDermott, multinacional que adquirió a CBI. La estrategia de recuperación de los montos reconocidos a favor de la refinería de Cartagena se enfocarán en las sociedades existentes, CBI and A Limited, Chicago Wright y Iron Company. La Contraloría también respondió ante las críticas de varios exfuncionarios de Reficar por la actuación del organismo de control y dejó claro que el veredicto del tribunal arbitral no modifica el fallo de responsabilidad fiscal por 2.9 billones de pesos que se dio en 2021. El organismo de control explicó que este fallo se dio por gastos que no estaban relacionados con la modernización de la refinería y por las demoras en actividades propias del proyecto. Asimismo, dejó claro que este fallo no está sujeto a revisión ni anulación.